Los equipos tácticos y investigaciones de esta fuerza policial antinarcotráfico realizaron el allanamiento en una vivienda en la Manzana 49, de Barrio Ciudad de los Niños. En el lugar funcionaba un pequeño local comercial que presuntamente era usado como punto de venta de drogas, donde tras el registro del lugar se procedió al secuestro de aproximadamente 400 dosis de cocaína, además de dinero y de otros elementos que están relacionados a la causa que se está investigando. Se procedió también a la detención de una mujer de 59 años de edad, de su hijo de 43 años, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía de Introducción del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico Interviniente.